Dale, hombre. ¡Gracias! El merengue caña brava, cabroncito es de bailar. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar. El merengue caña brava, cabroncito es de bailar. Caña dulce, mamá, caña brava, quédame un gajo de tu caña. Un gajito de tu caña. No me llamo Pablo, tampoco Miguel, no me llamo Pablo, tampoco Miguel. Soy Antony Ríos con sabor a miel, soy Antony Ríos con sabor a miel. Eso de la miel, yo sí que lo ignoro, eso de la miel, yo sí que lo ignoro. Yo soy el único negro que bota bien con los foros, yo soy el único negro que bota bien con los foros. En lo de la miel, ¿y quién será quién? Pues si tú eres dulce, yo lo soy también. Miguel tiene miel, pero tú no tienes nada. Miguel tiene miel, y tú no tienes nada. Con ese cuentazo, muchacho, ¿a quién me engañas? Pero con ese cuentazo, ¿a quién me engañas? Con lo que tú dices, rebajar me quieres. Con lo que tú cantas, rebajar me quieres. Si no tengo miel, que hablen las mujeres. Si yo no soy dulce, que hablen las mujeres. Es que yo nunca discuto, cuando es de querer. Es que yo nunca discuto, cuando es de querer. Porque yo soy el rey, muchachito, entre las mujeres. Es que yo soy el rey, de verdad, entre las mujeres. Eso que tú dices, no hay quien te lo crea. Eso que tú cantas, no hay quien te lo crea. Tú serás el rey y el rapero de las feas. Que tú eres el rey de las mujeres feas. Te digo una cosa, te lo canto aquí. Te digo una cosa, te lo canto aquí. Y las muchachas dicen, que tú eres Joey Joey. Las muchachas dicen, que tú eres Joey. Esto que te digo, hay que recordarlo. Esto que te digo, hay que recordarlo. Y esas que lo creen, que vengan a probarlo. La que se lo crea, que vengan a probarlo. Y la que lo pruebe, que a su tiempo pierde. Esas que lo pruebe, que a su tiempo pierde. Pues perro que labra, muchachos, porque no muerde. El perro que labra, porque no muerde. Porque no muerde, y no discuto más, ok. No puede discutir. Yo no voy a discutir. No puede discutir. No voy a discutir contigo. Porque acuérdate que yo soy un señor. Un caballero. Se ve, se ve. Pero un niño viejo. Gracias. Que yo no puedo discutir contigo, la verdad. ¿Tú sabes por qué yo no discuto contigo? Ajá. Porque mamá siempre le decía una cosa. ¿Tú sabes lo que decía la vieja? Dale. El que duerme como un chacho. Amanece, amanece. Yo... En realidad discutir no es muy fuerte. A mí discutir no me gusta. Pero, mamá decía también, que si discutía con alguien, que lo hiciera siempre con señores. Con viejos. Porque dije que a los viejos la vista se le acorta y... Miren una cosa. Como tú eres un muchachito. Ahora vamos a ver si es verdad que tú puedes bailar como bailo yo. Entonces, belleza. ¿Qué pasa? Adiós. Vengan en mi lunes. Ves un muchachito. Miren, quédese. ¡Pero no te pidas, eh! ¡Vuelvo! Señores, en ambiente, vamos a poner en ambiente. ¿Qué le parece si hacemos la clave? ¡Pla, plá, 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 plá! ¡Con el piano, Mejía! ¡Sí! ¡Tiki-tín, tiki-tín, cung-ing-tín, 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 cung-ing-tín! ¡Esa! ¡Esa! ¡Palma a todo el mundo, palma a todo el mundo! ¡Que no me dejen sol! El mario de Josepa solo come pecado El mario de Josepa que todo come pecado Si le dan otra cosa, lo rechaza bravado Si le dan otra cosa, lo rechaza bravado Yo no quiero mondongo, ni platanito asado Yo no quiero cuajito, ni platanito asado Yo quiero que me den mi pecado visado Yo quiero que me den mi pecado visado Y pata con piso, piso, y pata con piso Y pata con piso, piso, y pata con piso Josepina le pone, blando sofisticado Que Josepina le pone, blando sofisticado Pero no se lo come, él reclama pecado Pero no se lo come, él reclama pecado Y si me dan otra cosa, quieren verme enojado Y si me dan otra cosa, quieren verme enojado Y saben que me gusta, mi pecado visado Y saben que me gusta, mi pecado visado Y pata con piso, piso, y pata con piso Y pata con piso, 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 y pata con piso Me dije que si no entiendes lo que es patacón Te digo que lo que quiero es costoncito, mami Mi platadito frito El otro día en la casa, tuvieron invitado El otro día en la casa, tuvieron invitado Hubo comida fina, pero no hubo pecado Hubo comida fina, pero no hubo pecado Y se paró de la mesa, gritando emperracado Se paró de la mesa, gritando emperracado A mi le dan mi pecado, piso, que me den mi pecado A mi me dan mi pecado, piso, que me den mi pecado Y pata con piso, piso, pata con piso, piso Y pata con piso, 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 y pata con piso Métale mato ahora, piso, 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 piso Mita panco Mita pancoain, piso, 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 y pata con piso, piso, piso Que me den mi pecado, piso, piso, y me den mi pecado Otra vez, pata con piso, piso, piso Oye, peruskel! Y ahora que vamos al final, vamos, pero vamos con Rigo Pisao, patacón, pisao Señorita Capullo, ¿acepta usted por esposo al señor Sorullo? Y el señor Sorullo, ¿acepta por esposa a la señorita Capullo? Acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Y puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Y yo lo vi, a mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito mami Sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Pero dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito mami Sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Pero dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Hoy ¡Qué fuerte! Y allí la bomba explotó, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó No te vayas No te vayas Y que venga Luis y te va a Antonio también Y por qué te vas a ir Si tú tienes deuda pendiente Ustedes saben que el problema que tuvo Antonio siempre cuando estuvo en la orquesta nuestra Es que siempre tuvo dificultad para bailar Porque cantaba como ustedes saben Maravillosamente bien Pero el problema es que tiene los dos pies zurdos No, no, un momento Señores, no, no Yo voy a definitivamente dejar esto claro Yo, yo, yo realmente soy un gran bailarín Yo llevo el baile en la sangre Lo que tengo es mala circulación Es mi problema Bueno, eso lo demostró siempre Y entonces, durante ese tiempo que estuvimos juntos, tantos años Tuve que soportarle Que vivía criticándome Vivía Usted sabe que yo era un negrito buzón Sí, y entonces Bueno, el único negro que vota a mí es el polo porro Imagínese usted Las cosas que pasaban Entonces llegó el papi pollo este Porque con Fausto iba bien Como Fausto era nichito y qué sé yo Y entonces Luisito que ha sido siempre un muchacho muy sano, muy tranquilo Eso no me... Le estás diciendo feo con diplomacia No, no te estoy diciendo feo Yo estoy diciendo que somos más o menos Pero por lo menos dijiste que era Eso me conforma No, porque imagínate Cuando íbamos a medir la ñatita y las cosas Pues más o menos andábamos parejos Pero este llegó Ese ñata, por favor Vamos a hablar de eso Bueno No hable de soga donde haya ahorcado Entonces yo tuve que inventármela Para poder callarle la boca a este muchacho Y nosotros hicimos esto que dice ¡Gracias! 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 Les invitamos amable y cordialmente para que se encuentren con nosotros, con Mauro Rey, con Luisito Martí, con Antony Ríos, con los postros del caballo, en La Guacara Taina el próximo jueves. El viernes en Café Caribe, en San Pedro de Bacorís, el día abajo en el Palacio Naydol de Higüey y en la rancheta de Río San Juan, en los del Río San Juan el próximo domingo. Mis amigos, sigan ustedes disfrutando la noche, que está rica de verdad. Gracias por habernos acompañado y hasta el próximo domingo. Era noche buena y yo preparé una fiesta, con vino, manzana, mucho ron y lección, y mis amistades fueron los invitados. Y muy tempranito comenzó el básico, la fiesta en su buena, todo el mundo contento, bebiendo, gozando y cantando villancito. El compadre Pepe bailando con Selina, papito con Nuris, Nancy bailó con Guillo. Recuerdo mi gente, lo mucho que los amo, hasta que escuchamos a mi amiguito mayo, que estaba impaciente, setado en un banquito, gritando señor el vecino estaba borracho. Era noche buena y yo preparé una fiesta, con vino, manzana, mucho ron y lección, y mis amistades fueron los invitados. Y muy tempranito comenzó el básico, la fiesta en su buena, todo el mundo contento, bebiendo, gozando y cantando villancito. El compadre Pepe bailando con Selina, papito con Nuris, Nancy bailó con Guillo. Recuerdo mi gente, lo mucho que los amo, hasta que escuchamos a mi amiguito mayo, que estaba impaciente, setado en un banquito, gritando señor el vecino está borracho. Se acabó la fiesta ya, el vecino está borracho, el vecino tiene un yello, el vecino está borracho, escondan esa botella, el vecino está borracho, ponle la tapa al sacoño, el vecino está borracho, pero ese hombre nunca bebe, el vecino está borracho, si sale cierra la puerta, el vecino está borracho, pero va a seguir, el vecino está borracho. Oye, que el yello tiene el vecino, fue que empezó muy temprano, el rumbo. El rondao se hace daño, el vecino está borracho, y que marca fue vecino, el vecino está borracho, yo lo quiero ver mañana, el vecino está borracho, y enamoro a la vecina, el vecino está borracho, agárralo que se cae, el vecino está borracho. El vecino está borracho, el vecino está borracho, pero llévenlo a jodlar, el vecino está borracho, compártese vecino, el vecino está borracho, el vecino está borracho, el vecino está borracho, míralo tan serio que era, y tiene una vergüenza la vecina. Y en ello viene el vecino. Y en ese hombre sentía ese suave. Y en la voz tan serio que era. Me dicen que el 3 de noviembre la radio una noticia dio Me dicen que el 3 de noviembre la radio una noticia dio Y así lo gritaba la gente, un merenguero bueno se murió Y así lo gritaba la gente, un merenguero bueno se murió Y San Pedro conmigo fue indiferente Y llegando a la puerta me rechazó Él me dijo parece usted mala gente Déjeme consultar eso con Dios Me quedé esperando la respuesta Me sentía bastante preocupado Y me dijo aquí Dios no lo acepta Porque usted ha cometido mucho pecado Me mandaron derecho con del diablo Y tampoco me quiso abrir la puerta Miren que lío este Y cuando iba saliendo me dijo un diablito Dice el diablo que vaya pa' la tierra Porque todavía usted está jovencito Y que sigue esta vida merenguera Dígale a Jackie Núñez y a Freddy Vera Que aquí le esperamos Ligerito Que se traigan a Cuco y a Fernandito Pa' que empiecen a pagar sus penas Wilfrido Vargas y José Tejeda Que pa' ellos están listas ya sus condenas Andy Montañe y Oscar de León Que ya está caliente su fogón A Jala Jala y a Johnny el Bravo Que no han venido se han retrasado A Johnny Pacheco y mi amigo Fruco Que si no vienen pronto voy y lo bongo Bueno Y hay otra gente que tiene que colar café claro Y después de ese susto que yo me llevé Por todo lo que yo estuve pasando En eso mi amigo desperté Con ganas de ver y seguí bailando Pero yo no sé lo que van a hacer Toda esa gente que el diablo está esperando Y si no se corrigen usted va a ver El rayazo que le va a echar ese diablo Porque yo mi problema ya lo arreglé Y le juro que de la tierra no salgo Y de verdad ¡Ah! 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 Había una vez en el pueblo patrimonio Rubio como la mantequilla Y puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que dijo no es ninguna bestia Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubies y con Y yo lo vi, a mí nadie me lo dijo El domingo resultó ser bien de gruto El marido soportó por muchos años Pero a la larga del silencio le echó daño Y decidió ofrecer a su mujer Si lo hizo ya no ustedes van a ver ¡Hey! Había una vez en el pueblo matrimonio Rubio como la mantequilla Y puedo dar mi fe y mi testimonio Lo que dijo no es ninguna bestia Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubies y con Y yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Y el domingo resultó ser bien de gruto Y el marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió ofrecer a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Vos tomas el hilo y lo llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Pa' mí sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Pero dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Y allí la bomba explotó El marido soportó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó La salaria se acabó Mi mujer se llama Zayda Y siempre se opone a to Me prohíbe que yo baile y que tome ron Pero en estas navidades Yo le digo la verdad Y es que aunque Zayda se oponga Yo voy a tomar Si Zayda fuera señores Presidenta del Senado Aprobaría la isenca y navidad sin trago ¿Por qué prohibirle que beba A mi amigo Rapi Cruz? Eso provoca señores Tremendo rebún Fin Si aprobaran la isenca Imagínense que can Como soporta señores Julito de Chan ¿Qué pasaría con Capungo Y el negrito Maccabín? Si le prohíbe que beban Yo creo que se van de aquí Por eso en las navidades Yo voy a hacer una fiesta Buscare todos mis amigos Pa' tomar lo que tal Invitaremos a Roberto Y a Robert y a Andor también Pa' que canten y hagan coro Hasta amanecer Esta navidad Yo quiero beber Y si es que Zayda se opone ¿Qué le voy a hacer? Y bebo Y bebo Esta navidad Yo quiero beber Y si es que Zayda se opone ¿Qué le voy a hacer? Esta navidad Yo quiero beber Y si es que Zayda se opone ¿Qué le voy a hacer? Con janeo de santo pones La fiesta se encenderá Con Lolo, con Bolivita Y de guasito Pa' gozar Te dije que bebo Esta navidad Yo quiero beber Y si es que Zayda se opone ¿Qué le voy a hacer? Y si viene Andor y Mejina En compañía de Tomás Con sabor de piano y bajo Es que vamos a gozar Esta navidad Yo quiero beber Y si es que Zayda se opone ¿Qué le voy a hacer? Y en esta fiesta señores Se formará el vacilón Pío con su tumbadora Y Eduardo con su trombón Esta navidad Yo quiero beber Y si es que Zayda se opone ¿Qué le voy a hacer? Y si queremos señores Que en la fiesta buena Que en la fiesta buena Siga Y si es que Zayda se opone ¿Qué le voy a hacer? Ramón y Héctor Que vengan Con su trompeta a tocar Pa' que lo doce mi gente En la navidad Y muchas felicidades Y muchas felicidades Pa' todo el mundo Esta navidad Yo quiero beber Y si es que Zayda se opone ¿Qué le voy a hacer? Con janeo de sacropones La fiesta se encenderá Con Lolo Con Bolivita Y Lemoacito Pa' gozar Hí 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 Há ¿Hú? Mmm ¡Te bebo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esta Navidad, yo quiero beber, y si es que hay las zapones, ¿qué le voy a hacer? Esta Navidad, yo quiero beber, y si es que hay las zapones, ¿qué le voy a hacer? Y en esta fiesta, señores, es por barrio vacilón, pío con su tumbadora y monchi con su drogón. Esta Navidad, yo quiero beber, y si es que hay las zapones, ¿qué le voy a hacer? Esta Navidad, yo quiero beber, y si es que hay las zapones, ¿qué le voy a hacer? Y si viene André Mejía, en compañía de Tomás, con sabor de piano y bajo, ¿qué vamos a gozar? Esta Navidad, yo quiero beber, y si es que hay las zapones, ¿qué le voy a hacer? Esta Navidad, yo quiero beber, y si es que hay las zapones, ¿qué le voy a hacer? Y si queremos, señores, que la fiesta buena siga, a cañar con tu tambora y Pablito con la cuida. Así. Esta Navidad, yo quiero beber, y si es que hay las zapones, ¿qué le voy a hacer? Esta Navidad, yo quiero beber, y si es que hay las zapones, ¿qué le voy a hacer? Venite y Ramón, que vengan con tu trompeta tocada, pa' que mi gente lo goce, esta Navidad. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Esta Navidad, yo quiero beber, y si es que hay las zapones, ¿qué le voy a hacer? Esta Navidad yo quiero beber Y si es que el Zayda supone que le voy a hacer Y si vuelve André Mejía en compañía de Tobal Con sabor de piano y bajo es que vamos a gozar Esta Navidad yo quiero beber Y si es que el Zayda supone que le voy a hacer Esta Navidad yo quiero beber Y si es que el Zayda supone que le voy a hacer En esta fiesta señores se fue armar el vacilón Pío con su tumbadora y Monchi con su trombón Esta Navidad yo quiero beber Y si es que el Zayda supone que le voy a hacer Esta Navidad yo quiero beber Y si es que el Zayda supone que le voy a hacer Con aleo de Zayda supone que le voy a hacer La fiesta se encenderá Por eso que vuelva Lolo y Lemosacito pa' gozar Y si es que el Zayda supone que le voy a hacer Lo mío no es nuevo no es cosa de ahora No es cosa de ahora Yo soy merenguero, hasta la tambora Señor mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy merenguero, hasta la tambora Ay merenguero, hasta la tambora Merenguero, hasta la tambora A bailar con guira y tambora Hasta la tambora Ay, a esperar que llegue la aurora Merenguero, hasta la tambora Mami, si te vas, no te vayas, coja Hasta la tambora Y me gusta el bolero y la salsa de ahora Y soy merenguero, hasta la tambora Y me gusta el bolero y la salsa de ahora Y soy merenguero, hasta la tambora En Nueva York bailo con roda Merenguero, hasta la tambora Ay, ella baila porque me foca Hasta la tambora Oye, negra, nos vamos Merenguero, hasta la tambora Aunque yo sé que no nos vamos en yoga Hasta la tambora ¡Eh! ¡Oh! ¡Ale! ¡Que bien! Hay muchas mujeres que no salen solas y son merengueras hasta la tambora Hay muchas mujeres que no salen solas y son merengueras hasta la tambora De bailar merengue llegó la hora, merenguero hasta la tambora Oye mami no salgas sola, hasta la tambora Que Puerto Rico el merengue adora, merenguero hasta la tambora Son merengueros hasta la tambora, hasta la tambora En Venezuela ya está de moda, merenguero hasta la tambora Ser merenguero hasta la tambora, hasta la tambora Y en Panamá la gente de ahora, merenguero hasta la tambora Como en Costa Rica son bailadoras, hasta la tambora Y allí en Miami dicen ahora, merenguero hasta la tambora Que lo tocaba hasta la sonora, hasta la tambora Y lo bailaban con Isadora, merenguero hasta la tambora Ay mami esa negrona tan bailadora, hasta la tambora Y hasta Colombia lo baila ahora, merenguero hasta la tambora Que el grupo niñe no se incomoda, hasta la tambora Hasta la tambora Y hasta la tambora Pongan atención señores a lo que voy a cantar El merengue caña brava, cabroncito es de bailar Y dice caña dulce mamá, caña brava Ay mamá, que dame un gajo Mamá, de tu caña Ay mamá, un gajito Mamá, de tu caña Ay mamá No me llamo Pablo, tampoco Miguel No me llamo Pablo, tampoco Miguel Soy Antony Ríos con sabor a miel Soy Antony Ríos con sabor a miel Eso de la miel, yo si que lo ignoro Eso de la miel, yo si que lo ignoro Soy el único negro que bota miel con los foros Yo soy el único negro que bota miel con los foros Es lo de la miel, y quien sera quien Es lo de la miel, y quien sera quien Pues si tu eres dulce, yo lo soy tambien Que si tu eres dulce, yo lo soy tambien Miguel tiene miel, pero tu no tienes nada Miguel tiene miel, y tu no tienes nada Con ese cuentazo, muchacho, a quien me engañas Pero con ese cuentazo, a quien me engañas Con lo que tu dices, rebajar me quieres Con lo que tu cantas, rebajar me quieres Si no tengo miel, que hablen las mujeres Si yo no soy dulce, que hablen las mujeres Yo nunca discuto, cuando he de querer Es que yo nunca discuto, cuando he de querer Porque yo soy el rey, muchachito, entre las mujeres Es que yo soy el rey, de verdad, entre las mujeres Eso que tu dices, no hay quien te lo crea Eso que tu cantas, no hay quien te lo crea Tu seras el rey, es verdad, pero de la fea Que tu eres el rey de las mujeres, fea Te digo una cosa, te lo canto aquí Te digo una cosa, te lo canto aquí Y las muchachas dicen, que tu eres Joey Joey, las muchachas dicen, que tu eres Joey Esto que te digo, hay que recordarlo Esto que te digo, hay que recordarlo Y esas que lo creen, que vengan a probarlo Las que se lo crean, que vengan a probarlo Y las que lo prueben, que a su tiempo pierde Esas que lo prueben, que a su tiempo pierde O el perro que labra, muchachos, porque no muerde El perro que labra, porque no muerde Y no discuto más, ok No puede discutir Yo no voy a discutir No voy a discutir conmigo Porque acuérdate que yo soy un señor Un caballero Pero un niño viejo Gracias Que yo no puedo discutir contigo, la verdad Tu sabes porque yo no discuto contigo Porque mamá siempre le decía una cosa Tu sabes lo que decía la vieja El que duerme es como un chacho Amanece Amanece Yo En realidad discutir no es muy fuerte A mí discutir no me gusta Pero Mamá decía también Que si discutía con alguien Que lo hiciera siempre con Señores Con viejos Porque dije que a los viejos La vista se le acorta y Mira una cosa Como tú eres un muchachito Ahora vamos a decir verdad Que tú puedes bailar como bailo yo Entonces belleza Música Música ¡Arriba! 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 ¡Y esto no se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Lleva! ¡Déselo con el mejor programa! ¡El lunes! ¡Va a ser mejor! ¡Pero no te pidas! ¡Lleva! 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 ¡Señores en ambiente! ¡Vamos a poner en ambiente! ¿Qué le parece si hacemos la clave? ¡Pla! 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 Con el piano, me diga. Tiki-ting, tiki-ting, cung-ing-cling, cung-ing-ing, cung-ing, 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 cung-ing. ¡Esa! Palma a todo el mundo, palma a todo el mundo. Que no me dejen solo. El Mario de Josepa, solo come pecado. El Mario de Josepa, que todo come pecado. Si le dan otra cosa, lo rechaza bravado. Si le dan otra cosa, lo rechaza bravado. Yo no quiero mondongo, ni platanito asado. Que yo no quiero cuajito, ni platanito asado. Yo quiero que me den, mi pecado visado. Yo quiero que me den, mi pecado visado. Mi pata con pisado. Mi pata con pisado. Mi pata con pisado. Mi pata con pisado. ¡Pisado! Mi pata con pisado. 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 Pero no se lo come, él reclama pecado Y si me dan otra cosa, quieren verme enojado Y si me dan otra cosa, quieren verme enojado Y saben que me gusta, mi pecado bizarro Y saben que me gusta, mi pecado bizarro Y tanta con pizón, pizón 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 Me dije que si no entiendes lo que es patacón Te digo que lo que quiero es tostoncito, mami Mi platanito frito El otro día en la casa, tuvieron invitados El otro día en la casa, tuvieron invitados Hubo comida fina Pero no hubo pecado Hubo comida fina Pero no hubo pecado Se paró de la mesa Gritando en la casa, gritando en perracado Gritando en perracado Se paró de la mesa, gritando en perracado A mi me da un pecado A mi me da un mi pecado, pizón Que me de un mi pecado A mi me da un mi pecado, pizón Que me de un mi pecado Y tanta con pizón 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 Métale más ahora Y tanta con pizón Y tanta con pizón Pizón ¡Ay, es el ritmo, papi! Y ahora que vamos al final, vamos, pero vamos con Rigo ¡Pam, pam, pam! Pisao, anda con pisao Pisao, anda con pisao Pisao, anda con pisao Pisao, ay, que dame, pecao, pecao Pisao, me caíto pecao Pisao, me caíto pecao Pisao, anda con pisao ¡Pisao! ¡Hey! Señorita Capullo, acepta usted por esposo Al señor Sorullo Y el señor Sorullo ¿Acepta por esposa a la señorita Capullo? ¡Acepto! Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Y puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver ¡Hey! ¡Hey! Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Y yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito mami Sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Pero dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Hoy ¡Qué lío! Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito mami Sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Pero dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Hoy ¡Qué fuerte! Y allí la bomba explotó El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Y si hay que salir a sopones Que no voy a seguir Con jaleo de sopones La fiesta se encenderá Por eso que venga Lolo Y de más cito pa' gozar Esta Navidad Yo quiero beber Y si hay que salir a sopones Que le voy a hacer Esta Navidad Yo quiero beber Y si hay que salir a sopones Que le voy a hacer Y en esta fiesta señores De formar el vacilón Pío con su tumbadora Y Munchi con su domón Esta Navidad Yo quiero beber Y si hay que salir a sopones Que le voy a hacer Y si hay que salir a sopones Que le voy a hacer Y si viene André Mejía En compañía de Tomás Con sabor de piano y bajo Es que vamos a gozar Y si hay que salir a sopones Y si hay que salir a sopones Y si hay que salir a sopones Que le voy a hacer Y si queremos señores Que la fiesta buena siga Pa' cañar con su tambora Pa' cañar con su tambora Pa' cañar con su tambora Y Pablito con la cuida Así Esta Navidad Y si hay que salir a sopones Que le voy a hacer Esta Navidad Y si hay que salir a sopones Que le voy a hacer Venite y Ramón Que vengan Con su trompeta tocada Pa' que mi gente lo goce Esta Navidad ¡Sí! ¡Felicidades! 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 Esta Navidad Yo quiero beber Y si hay que salir a sopones Que le voy a hacer Esta Navidad yo quiero beber Y si es que el Zayda supone que le voy a hacer Y si vuelve André Mejía, es compañía de Tobal Con sabor de piano y bajo es que vamos a gozar Esta Navidad yo quiero beber Y si es que el Zayda supone que le voy a hacer Esta Navidad yo quiero beber Y si es que el Zayda supone que le voy a hacer En esta fiesta señores se fue armar el vacilón Pío con su tumbadora y Monchi con su trombón Esta Navidad yo quiero beber Y si es que el Zayda supone que le voy a hacer Esta Navidad yo quiero beber Y si es que el Zayda supone que le voy a hacer Con aleo de Zayda supone que le voy a hacer La fiesta se encenderá Por eso que vuelva Lolo y Lemoacito pa' gozar Y si es que el Zayda supone que le voy a hacer Y si es que el Zayda supone que le voy a hacer Y si es que el Zayda supone que le voy a hacer